son las últimas imágenes que acaban de llegarnos del presidente de ucrania ya está en bucha se ha desplazado hasta la ciudad donde se ha cometido esta masacre una matanza de civiles donde por lo menos 340 cuerpos han sido encontrados y algunos enterrados en fosas comunes y ha dicho que no descansarán hasta encontrar a los responsables de esa atrocidad y asegura que en estas condiciones es muy difícil seguir negociando con rusia son las declaraciones que ha realizado zelensky en bucha la retirada de las tropas rusas en torno a los alrededores de la capital de ucrania ha hecho que salgan a la luz imágenes del horror que se ha vivido en las ciudades que rodean la capital como decimos una de estas ciudades es bucha donde seguían más de 40.000 personas atrapadas durante los ataques las autoridades locales han dicho que la cantidad de cuerpos encontrados ya habría ascendido a 400 y las autoridades dicen que se trata de un genocidio a gran escala probablemente el peor del siglo 21 lo califican como una masacre deliberada bucha es una ciudad herida pero no sólo por los daños que se ven en las calles sino por el dolor que los supervivientes llevan consigo han sido semanas de cruel asedio de aberraciones que ahora salen a la luz y no hay más que hablar con cualquiera de los vecinos he visto a los soldados rusos disparar a muchos mayores hasta matarlos y nadie les podía sacar de ahí hemos tenido que recoger muchos cuerpos y llevarlos a la iglesia a una fosa común dice ya él y añade los rusos pararon un coche con una familia con niños dispararon y murieron todos son unos monstruos ucrania está acusando a rusia de genocidio pero el kremlin niega todas estas acusaciones y acusa ucrania además de provocación la onu ha dicho que va a investigar si ha habido crímenes de guerra tal y como denuncian muchos gobiernos de occidente que piden que se endurezcan más las sanciones sobre moscú si se demuestra esto es ya un crimen de guerra lo es todo asesinato de civiles y la devastación injustificada de poblaciones y en algunos puntos de bush a lo que queda parece muy poco es el momento de las pruebas pero a priori algunos analistas avanzan conclusiones sobre el comportamiento de rusia ha incumplido todas las normas básicas en cuanto a tácticas y uso de armas en las guerras y también el derecho internacional humanitario la consternación continúa japón polonia o francia que propone que se toque al fin algo muy sensible discusión el pétrolo sanciones que afecten al petróleo y al carbón ruso desde el kremlin casi en tromba lo niegan todo hablan de puesta en escena de vídeos manipulados y una petición a la comunidad internacional que no se precipite delencio hoy ha venido a decirle a la otan que si se ha llegado hasta aquí es porque hace 14 años no se atrevieron a abrirle las puertas de la alianza los crímenes de guerra los juzga la corte penal internacional si ante ella responder a putin en este momento es bastante improbable moscú abandonó la corte en 2016 eso no ha echado para atrás a la haya se puso a investigar hace unas semanas antes incluso de que se lo pidieran en esta masacre a sólo 30 kilómetros al noroeste de kiev ha dejado imágenes para el horror con un rastro de cadáveres maniatados con disparos a corta distancia han sido unas imágenes que han conmocionado al mundo la unión europea está discutiendo urgentemente nuevas sanciones contra moscú para emmanuel bacrón hablar de un embargamiento del petróleo y el gas ruso ya no son temas tabú lo que acaba de ocurrir en bucha exige una nueva ronda de sanciones y medidas muy claras nos coordinaremos con nuestros socios europeos especialmente con alemania y tomaremos más medidas individuales y estoy a favor de una nueva ronda de sanciones en particular sobre el carbón y el petróleo tenemos que actuar como decimos rusia está negando las acusaciones y ha pedido una reunión con su consejo de seguridad nacional para hablar de lo sucedido según las autoridades rusas las imágenes que han conmocionado al mundo y los testimonios de los supervivientes tras la retirada de sus tropas son falsos en un discurso también a toda la nación el presidente Zelensky ha dicho las siguientes palabras quiero que todos los líderes de la federación rusa vean cómo se cumplen sus órdenes este tipo de órdenes este tipo de cumplimiento y hay una responsabilidad común por estos asesinatos por esta tortura por los brazos volados por las explosiones tirados en la calle por los disparos en la nube el secretario general de las naciones unidas ha expresado su conmoción a las redes y ha defendido una investigación independiente para que lleve a una rendición de cuentas efectiva este es el perímetro dentro del que ellos nos permitían recoger los cadáveres y enterrarlos sin embargo cuando los nuestros salían fuera ellos disparaban a sus vehículos en los controles iban recogiendo cuerpos bajo su propia responsabilidad para que esos cuerpos no fueran devorados por los perros hombres mujeres ancianos las historias del horror vivido son tremendas sabe no se lo deseo ni a mi peor enemigo una madre da luz y que cualquier madre pueda pasar por esto duele es una herida que nunca sanará estas imágenes captadas por satélite muestran la fosa común donde yacen decenas de cuerpos ucrania dice que no tiene duda alguna de la responsabilidad de los soldados rusos en estos hechos mientras rusia lo sigue negando como decimos y mientras todo el mundo habla de lo sucedido en bucha continúan por segundo día los ataques contra la ciudad de odessa la ciudad portuaria que da el mar negro ha sido atacada por misiles rusia parece centrar ahora su estrategia de atacar el sur del país en la región independentista del donbass moscú que ha difundido imágenes de sus cazas en plena acción habla de 14 objetivos destruidos incluyendo puestos de mando y lanzaderas de misiles antiaéreos según los especialistas en el sur del país precisamente en el donbass es donde se encuentra la mejor parte de las tropas ucranianas y sin embargo también sorprende el ensañamiento con mariupol una ciudad de mayoría ruso parlante este es el interior del teatro bombardeado el 16 de marzo con cientos de aparentes refugiados dentro pero rusia niega haberlo atacado en mariupol siguen cavando fosas para poder enterrar a los cuerpos que todavía se encuentran en las calles ucrania ha vuelto a abrir hoy corredores humanitarios especialmente en mariupol y en la región de lugans con coches y autobuses privados la retirada rusa de otros puntos está dejando un panorama desolador vemos como esta mujer está muy feliz pues ha encontrado su hija sin embargo para esta otra madre es demasiado tarde su hijo ha muerto y ha tenido que enterrarlo ya misma en el jardín de su casa y mientras vemos un nuevo día trágico para la ciudad de jarkov según el gobernador regional al menos siete personas han muerto y cuatro han resultado heridas entre ellas tres niños el enclave situado al noreste de ucrania y próximo a la frontera rusa ha sufrido graves daños desde el inicio de los combates desde el pasado 24 de febrero varios misiles también impactaron en el puerto ucraniano de mikolaiv en el mar negro los servicios de emergencia ucranianos aseguran haber recuperado más cadáveres del edificio del gobierno regional que fue objeto de otro ataque ruso el número de fallecidos se eleva a 36 las sirenas de alarma volvieron a sonar en odessa donde se levantaron espesas columnas de humo en diferentes lugares de la ciudad las autoridades no han informado todavía de la existencia de víctimas pero lo que hay con seguridad son daños en la infraestructura los puertos del sur han sido otro de los objetivos constantes de moscú que ha tratado de aislar a ucrania de la entrada al mar y tratar de levantar así un corredor humanitario directamente hasta rusia en la región de crimea el kremlin está volviendo a desplegar sus tropas hacia el este y el sur y los generales ucranianos advierten de que se acercan grandes ataques por favor no olviden dejar sus comentarios denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro facebook instagram y twitter para más noticias y vídeos musicales no olvides suscribirte a este canal y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material hasta la próxima